¡Suscríbete al canal! ...emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Se me va la quebrada Se me va la quebrada Por horas de placer Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acaburco Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche Acaburco Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acaburco Recuérdame, recuérdame, recuérdame esta noche Just take me to Acaburco